Hola amigos de OtakuPress.p, hoy vamos a continuar con nuestro resumen de Tsubasa Reservor Chronicle. En esta historia tenemos a Sakura y a Shaoran como protagonistas, pero recuerden que no son los mismos de Car Captor Sakura, tenemos que tener como referencia de que se trata de una historia nueva y vamos a reconocer personajes de otros mangas de Clamp, pero justamente porque es parte de un crossover. Entonces, ahora sí vamos con la reseña. En el tomo 1 nos quedamos en que Shaoran protegió a un muchacho que apareció en medio de una batalla de dos bandos que se enfrentan utilizando su Kudan para ganar territorios. Esto ocurre en la República de Hanshin, donde Sakura, Shaoran, Fai y Kurogane han llegado gracias a la ayuda de Mokona para buscar las plumas de Sakura que representan sus recuerdos. Pues resulta que Shaoran también posee un Kudan, uno de fuego como el sueño que había tenido la noche previa. Ante este increíble poder, Shogo Asagi lo reta, pero la policía espanta a este nuevo personaje y pues luego Mokona les cuenta que siente una pluma de Sakura muy cerca, pero que ya no puede detectar hacia dónde se fue. Entonces aparece Masayoshi, que es este muchacho al que Shaoran había salvado y él también tiene su propio Kudan. Para agradecer a Shaoran por esta buena acción, luego les invita a comer y pues todos se ganan con la comida. Y es aquí donde nos enteramos más sobre los Kudan, que siempre acompañan a cada una de las personas que forman parte de esta República de Hanshin, y que incluso cuando llegan extranjeros, estos también pueden despertar su poder de acuerdo a la fuerza de su corazón. Porque un Kudan de alto nivel solo puede ser controlado por una persona de corazón fuerte. Mientras se están comiendo aparecen Toya y Yukito, pero obviamente no son los Toya y Yukito del reino de Chloe. No es el rey ni el sacerdote, en realidad Yuko ya les había advertido que podrían encontrar a personas que ya conocen de sus mundos. Pero aquí apunten porque a pesar de que se parecen y tienen vidas diferentes, aún así podría haber una conexión. Entonces aquí estamos hablando de sus corazones, de sus almas. Pero el desarrollo de esta parte nos la van a contar un poco después. Para sorpresa de todos, aparece el líder de la otra banda que se estaba enfrentando a Shouho para poder controlar ese territorio. Y al intentar atacar a Shaoran, Kurogane interviene. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Kurogane también tiene su propio Kudan. Y con esto creo que ya podemos confirmar lo que sospechábamos. Los Kudan son realmente los genios del mundo de Magical Knight Rire, que es otra serie de Clamp. En este caso, el Kudan de Shaoran es como el machine de Lucy o Hikaru. Y por su parte, Kurogane tiene un Kudan que es como el machine de Marina. El Kudan en forma de dragón de Kurogane se convierte en una espada como la que tenía en Japón, que servía para cegar a los espíritus malignos. Y así logra controlar la situación y ya luego regresan a casa. Al día siguiente, Masayoshi los encuentra muy fácilmente. Y es que su Kudan le permite hallar a las personas que él conoce, pero no hace mucho más que eso, según él. Así el muchacho se mostró dispuesto a ayudarlos cuando de pronto los secuestran y también se llevan a Mokona. Entonces Shaoran se queda mucho más sorprendido de lo que acaba de descubrir. Porque mientras él hablaba, Kurogane y Fai lo hacían al mismo tiempo y ninguno de los tres entendían para nada. Porque Mokona no solo es esta bolita esponjocita parlante que los traslada de dimensión en dimensión, pero también los ayuda a comunicarse. Es como un traductor en simultáneo. Imagínense si existiera esa tecnología. Pero regresemos a la historia porque Shaoran recibe una carta de amenaza donde lo citan en el castillo Hanshin y de esta forma lo retan. Entonces él busca una forma de llegar junto con Fai y Kurogane a este lugar y cuando lo hacen ya pueden entenderse porque Mokona estaba por allí colgado junto con Masayoshi muy cerca del castillo. ¿Pero quién era el responsable de todo esto? Aquí conocemos un nuevo personaje en la historia que es Primera, una idol y una actriz de doramas y su objetivo era capturar a Shaoran para enfrentarlo porque Shouho se había quedado sorprendido con su poder y ella estaba un poco celosa. Pero sus admiradores en lugar de capturar a Shaoran capturaron al joven incorrecto y terminaron secuestrando a Masayoshi. Las cosas se ponen aún más interesantes cuando Fai decide enfrentarse a Primera y muestra su Kudan que había conocido por cierto previamente en un sueño al igual que en el caso de Shaoran. Aquí nuevamente recordamos a los Mashin, a los genios de las guerreras mágicas y tenemos a Windom como el Kudan de Fai. Al final Fai con delicadeza derrota a Primera pero poco después aparece Shouho y reta a Shaoran. Esta vez Shaoran acepta porque Mokona volvió a notar la presencia de la pluma de Sakura y la única pista que tienen es que la pluma está dentro de un Kudan de corazón fuerte. En medio de la pelea la idol Primera estuvo en peligro entonces Masayoshi motivado por el poder de Shaoran decide ayudarla y por fin su Kudan muestra su verdadero poder. Se vuelve gigante y causa mucho alboroto en el lugar porque ni el propio Masayoshi puede controlarlo. Entonces se ve una luz que está dentro del Kudan y es la pluma de Sakura. Shaoran está decidido a enfrentar al Kudan y sabe que no morirá porque aún tiene que cumplir una misión. Poco después Masayoshi interviene y Shaoran logra recuperar la pluma de Sakura. Después obviamente todos regresaron al hotel de Sora y Arashi para acercarse a Sakura y lograr que pueda absorber este poder de la pluma y ella logra despertar. Shaoran se alegra pero luego su cara deja de tener una expresión porque Sakura no lo recuerda. Ella no sabe quién es ese joven que estaba frente a ella y que estaba acompañándola. Shaoran sale a la calle y mientras llueve sus lágrimas se dispersan con las gotas de la lluvia porque esta situación de verdad lo deprime un montón. Pero ya sabemos lo fuerte que es de corazón Shaoran que lo va a superar y debe hacerlo por Sakura. Lo curioso es que luego vemos no solamente al Kudan de Shaoran sino también al de Fai y Kurogane que lo acompañan. Entonces Fai hace un comentario muy interesante y es que las lágrimas también pueden mostrar fuerza. Estamos cerca de acabar este segundo tomo del manga de Tsubasa Reservor Chronicle porque en la otra dimensión vemos al enemigo de la historia. Este personaje está al tanto de todo lo que ocurre con Shaoran y compañía, sabe absolutamente todo, lo observa y su objetivo es obtener el poder de viajar en el espacio y tiempo sin importar cuánta sangre sea derramada. Y es en este misterioso lugar donde también vemos a alguien encerrado bajo un sello mágico y pues así acaba el tomo 2 de Tsubasa Reservor Chronicle. Esta historia de Clamp que es mucho más oscura que otras series, esto último sí téngalo muy en cuenta porque esta historia puede ser compleja en ocasiones pero aún así es muy muy interesante. Espero que les esté gustando esta historia tanto como a mí, si es que es así no se olviden de apoyar a Clamp y a Tsubasa Reservor Chronicle. Recuerden que pueden comprar el manga en Kami T en cualquiera de las Kami Tiendas de México y también tienen la página web para hacer una compra en línea. Para los que son de Perú les estoy dejando en la descripción algunas tiendas donde les recomiendo que puedan hacer sus pedidos y si son de otros países probablemente pueden ir a las librerías para que puedan tener en sus manos esta historia increíble de Clamp. El próximo video tendrá el resumen del tomo 3 y recuerden que hasta el momento ya hay 6 tomos publicados y esta saga tiene para rato porque en realidad son 28 tomos. Espero que les haya gustado mucho este video, no se olviden de suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita para recibir notificaciones porque muy prontito ya la próxima semana realmente nos subimos al avión para ir a Tokio, Japón. Les prometo que hay varias sorpresas, todavía no les puedo contar detalles, voy a reunirme con algunas personas por allá así que yo les sugiero de verdad, les sugiero que activen la campanita para que estén al tanto de todas las novedades aquí en otakupress.pe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!